hola mis queridos amigos aquí me tienen de nuevo compartiendo con ustedes este vídeo como les he dicho en mis vídeos amigos cuando yo encuentro algo que yo sé que les puede beneficiar lo comparto a primeramente investigó y si yo veo que es algo que les beneficia se los enseño en los vídeos y si no les beneficia pues ni siquiera lo comparto así es de que les voy a compartir esto y como ustedes saben yo hablo de diferentes temas por eso si les gustan mis vídeos suscríbanse a mi canal den dislike compártelo con sus amigos y no se les olvide también ahí puchar la campanita para que yo mire que lo miraron y sobre todo si les gustan comenten y si no les gustan también comenten mis amigos yo no no me enojo cada quien es libre de poner lo que quiera un comentario si le gusta y si no le gustó amigos les voy a compartir esta información que he investigado bastante hablándoles sobre esta planta anticancerígena que están dando mucha publicidad sobre todo las personas que recomiendan los productos naturales esta planta yo la he obtenido ya la ya la he tenido por mucho por mucho tiempo y la mera verdad ni conocía no conocía el nombre porque una amiguita me regaló una plantita y yo la tenía ahí y no conocía mucho menos los beneficios hasta que un día ella misma me dijo que había escuchado había leído que es una una planta que están utilizando mucho las personas que están padeciendo de cáncer donde están hablando de la gran mejoría que algunos hasta se han curado claro con sus con sus medicamentos verdad y suplementos siempre los productos naturales se tienen que utilizar pero siempre sin dejar sus tratamientos del doctor eso siempre yo se los digo porque esto es para reforzar las defensas todos los todos los productos naturales los alimentos las plantas medicinales son para reforzar las defensas para que su cuerpo pueda pelear contra las enfermedades cualquier enfermedad esta planta es anticancerígena es para las personas que están padeciendo cáncer personas que padecen de diabetes personas que quieren reforzar su sistema de defensas para las personas que están padeciendo de anemia porque es rica también en clorofila tiene muchísimos beneficios es rica en magnesio potasio vitamina c muchas vitaminas que nuestro cuerpo necesita y es muy fácil de cultivar ahorita les voy a decir el nombre y cómo se puede consumir y es bien fácil de cultivar esta planta primeramente la planta se llama calanchoe calanchoe aquí pueden ver cómo se escribe y le escribí calanchoe y cómo se se cultiva es bien facilito mire usted en las en las anerserías donde venden plantas puede comprar esta plantita puede preguntar puede apuntar el nombre y preguntar ahí le dicen cuál es y la planta usted aunque esté chiquitita empieza a crecer la planta y mire aquí en sus hojitas empieza a dar con unas florecitas entonces las se caen y empieza a salir cada cada florecita es otra planta que van a ser a mí me regalaron una plantita chiquita y mire ya todas las que tengo y sobre todo pues que las me las meto las tengo aquel maceta la puede plantar usted en su jardín si vive en un lugar donde no no cae hielo bueno en realidad es como es el primer año que las tengo no sé si si se secan con el hielo porque aquí donde vivo es muy frío y cae hielo y muchas de mis plantas se me mueren cuando cuando hace frío por eso es que las puse en una maceta y las y las metí bueno esta planta calanchoe cómo es que se se consume usted corta una hoja solamente una hoja porque dicen que no podemos tampoco comer de más porque nos puede puede ser contraproducente y nos puede dañar todos los los remedios naturales todas las cosas que dicen que son buenas no debemos abusar tampoco aunque sean muy buenas tiene que ser con medida todo así es de que usted corta una hojita al día la lava bien y se la come así así cruda no la tiene que poner a en agua ni a cocinar ni nada no la tiene que poner en el fuego esa maravillosa según lo que yo he buscado hay muchísima información busque en línea usted investigue y sobre todo ponga en práctica usted si usted padece de alguna enfermedad empiece a consumirla y usted misma va a ver los resultados amigos gracias por mirar mis vídeos si les gustan suscríbanse a mi canal denles like compártanlo con sus amigos voy a seguir subiendo vídeos donde les voy a hablar de diferentes temas y recuerden mis amigos siempre esto que les digo nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo vídeo